Mi conocimiento de la literatura de Puerto Rico es el conocimiento de alguien que admira a varios autores, que los he leído con placer, aunque pertenecen naturalmente a otra galaxia de obsesiones y preocupaciones que las mías. Y ahí hay un repertorio muy grande de escritores de Puerto Rico que he leído y sobre los cuales he trabajado. Recuerdo la impresión que me causó una novela de Enrique Laguerre, La Llamarada, que me pareció una novela de una gran complejidad y fuerza. La poesía de Pález Matos, por ejemplo, que me enseñó que había poesías que podían hasta banglarse por la gracia, por su ritmo. Y luego otros autores que leí, como Olga Noya, El Castillo de la Memoria, o las novelas de Rosario Ferré. El encanto arrasador de ingenio de la obra de Luis Rafael Sánchez. Recuerdo la obra La Guaracha del Macho Camacho, La Guagua Aérea. Bueno, estos son algunos de los autores que he leído y que me gustan. Me gustan mucho. ¡Gracias!